El proyecto de la Universidad de Brasil El proyecto de la Universidad de Brasil El proyecto de la Universidad de Brasil Nosotros hicimos una publicación en el Facebook que íbamos a cocinar para la gente más necesitada. Nosotros apuntábamos a un grupo de 50 o 60 personas. Entonces decía, si no viene nadie, cargo la olla de la camioneta y salgo por ahí a repartirla. Eso era lo de menos. El tema era si nos faltaba. Y bueno, hoy en día tenemos 350 personas. Las primeras dos semanas que estábamos en cuarentena, pensaba más que nada en los chicos que trabajan acá, algunos vecinos que también nos compran, que trabajan el día al día. Y bueno, se me ocurrió en realidad hacer un tipo de comedor para que comamos nosotros, o sea, los chicos te puedan llevar su plato de comida a la casa y compartirlo con los demás. Pero la realidad es que ahora vienen los chicos, acá trabajan y ninguno se lleva ni un plato de comida. Hay días que no queda ni para nosotros, ni para los que estamos acá, porque lo repartimos todo. Nosotros damos numeritos, llegamos al cupo de 350 personas y ponemos un stop. Y a la gente con mucho dolor le decimos que ya no podemos más, porque no damos más. Es feo decirle a la gente que no, ¿entendés? No le puedo decir no hay. Si no llegamos y queda gente afuera, tratamos de inventar algo y se le da para que lleve el plato de comida a la casa. Venía gente y yo la veía juntar a la monedita que yo tenía. Te compraba un sándwich. Aquí hay un grupo de cocineros también que son todos chicos jóvenes, porque yo se me es que soy el más viejo. Me siento orgulloso de ellos porque están a la par, ¿entendés? Son chicos que trabajan acá y que no tienen ninguna necesidad, digamos, porque hay chicos que no tienen hijos. Y están acá, ¿entendés? Nos están ayudando, están viendo la crisis que hay. Y me siento orgulloso de mí mismo y de mis compañeros también. Yo soy un jubilado, pero no me importa, yo también soy pobre, soy pobre todavía. Claro, vení a dejar mercadería, fideo, aceite, arroz. En casa somos cinco, estamos olvidados, es que el mapa no existe para él. Mucha gente muy humilde trabaja día al día y ahora con esta situación ninguno puede trabajar. Y bueno, yo tengo mi hija de 14 años y la otra de 11 años. Y está muy difícil, la verdad que es muy difícil. Sí, para mucha gente, ¿no? Porque ya ve usted toda la gente que viene a buscar porque no puede sustentar la casa, digamos, a los chicos, más que nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video